Hola, ¿qué tal? Soy Adrián de Dios y me da mucho gusto que se conecten en esta transmisión del programa UJAT Conciencia. Es un producto que realiza la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en colaboración con el Centro de Comunicación y, por supuesto, Radio UJAT. En esta ocasión vamos a tener más información respecto a la contingencia sanitaria en la que nos hemos estado encontrando, pero ahora vamos a platicar sobre un tema muy importante que viene sobre la salud y sobre todo la salud mental y emocional. Y para ello vamos a contar con una invitada que de verdad nos llena de mucho gusto que nos acompañe porque es una gran conocedora del tema, tiene muchísima experiencia y también pues nos abre las puertas para poder conocer más a fondo sobre este tema y pues les hablo de la doctora Cintia del Carmen Gómez Gallardo, quien es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud y pues le damos la bienvenida en esa transmisión especial desde casa, pues como estamos haciendo los programas. ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Pues vamos a tener... Muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Me parece, coincido contigo, que el tema es sumamente importante. Y bueno, vamos a conocer entonces a nuestra invitada de lujo en esta ocasión. Es la psicóloga Cintia del Carmen Gómez Gallardo, que es originaria de Punuta, Tabasco. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunidad en el ITENS de este campus Monterrey. Maestría también en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Estudios e Investigación en Psicoanálisis y concluyó estudios de doctorado en Psicoanálisis e Infancia en la Universidad Intercontinental. Es profesora investigadora de nuestra Universidad de la División Académica de Ciencias de la Salud e integrante del Cuerpo Académico Psicología, Educación y Sociedad. Actualmente realiza práctica privada de psicoanálisis y psicoterapia. Así que, pues, le damos la bienvenida a Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por la invitación y gracias a David. Y vaya que tenemos mucho material de cuál platicar, porque la salud mental es uno de los puntos que a lo mejor a veces no consideramos como importante o como que lo vamos dejando a un lado, pero sobre todo en esta contingencia hay mucha, pues, esta controversia, ¿no? De qué va a suceder, esta incertidumbre de qué vamos a hacer al regresar a nuestras actividades y durante la pandemia. Y también algo interesante, pos la pandemia, podemos platicar sobre esta situación de cómo sabemos si tenemos buena salud mental y si nuestra mente está sana. Bueno, es una pregunta un poco muy amplia y un tanto compleja, pero bueno, vamos a tratar de explicarla de manera accesible a que el público en general lo entienda, ¿no? La salud mental tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con los demás, cómo vemos el mundo. Entonces, una forma, es un estado de equilibrio, así como la salud corporal, la salud física es un estado de equilibrio, también lo es la salud mental. Es decir, no quiere decir que nunca vamos a estar tristes, que nunca vamos a estar deprimidos. No, a veces podemos estar tristes, a veces podemos estar deprimidos, a veces podemos estar sin ganas de hacer nada y de todas maneras tener una salud emocional estable, porque es un equilibrio, no es un continuo donde siempre vamos a estar contentos o siempre vamos a estar de buen humor, ¿no? Sino por momentos, pero tiene que ser un equilibrio. Una persona que constantemente está enojada ante cualquier cosa, los niños están corriendo en la casa y monta en cólera, ¿no? La comida no está a tal hora o no hay todos los ingredientes que lleva ese guiso y también monta en cólera. No puede dormir, constantemente están inquietos, ¿no? No puede estar en paz en 40 minutos, sino se recorre toda la casa, va, viene, sube, baja, todo eso. Nos puede estar indicando que hay alguna alteración en ese estado de salud emocional que, repito, debe de ser un equilibrio. Es cierto que en estos momentos de confinamiento, que además ya son muchos días, ya tenemos casi 50 días, quienes sí hemos, este, más o menos, hecho caso a las autoridades y nos hemos mantenido dentro de nuestros domicilios, pues llevamos casi 50 días y claro que hay momentos en que nos podemos sentir irritables, desesperados, con poca paciencia, pero tienen que ser momentos. Cuando ciertas emociones o ciertas características de nuestro carácter o cierto comportamiento es el que permanece a largo plazo o a lo largo de un día o de varios días, ya sí nos puede estar siendo como una especie de signos de que algo está sucediendo con nuestra salud emocional. Que en estos momentos, además, con las características tan particulares que implica el confinamiento, también puede ser un proceso de respuesta emocional que no necesariamente está hablando de alguna alteración, sino que es como la forma que nuestro propia mente se está como defendiendo ante una situación tan difícil de lidiar y que en cada persona, en cada familia es diferente, porque hay que pensar que no todo, todo, todas las personas, todas las familias pueden tener los elementos que ayudan a poder seguir viviendo una vida dentro de la normalidad, ¿no? Entonces, hay familias que viven que son 4, 6, 8 y el espacio es muy pequeño, muy, estamos hablando de una habitación, una medio sala comedor y cocina, entonces, la convivencia se vuelve muy difícil, muy compleja, ¿no? Hay familias que ahorita están pensando cada día cómo van a solucionar sus urgencias alimenticias, sus necesidades, cómo van a cubrir sus necesidades alimenticias, entonces, o sus necesidades de salud, son aspectos que también van a incidir y de una manera más negativa sobre el estado emocional de las personas. Claro, y es que veníamos de una dinámica muy acelerada, mucho trabajo, estrés, y como mencionas, teníamos como que nuestros espacios libres, independientemente que llegábamos a casa, si están todo el día en la calle estudiando, o salían a hacer sus actividades, y llegar a un encierro total, dar un giro de 180 grados, pues también empiezan a salir estas cuestiones, ¿no? ¿Qué repercusiones podemos encontrar así muy fuertes, rasgos muy característicos de la población actual, al menos aquí en Tabasco, a nivel nacional, que son muy notorios, que tú, que nos puedas comentar respecto a tu expertisa? El estrés, hay un aumento significativo en los niveles de estrés, hay problemas de insomnio, problemas que tienen que ver con consumo de sustancias, ¿sí? Aunque es difícil conseguir ahorita alcohol o cualquier otra sustancia, pero mucha gente busca consumir y también el problema de la violencia, que ya se está documentando además, como en las parejas, las situaciones de violencia, si ya esa pareja estaba viviendo situaciones de violencia, cómo se están incrementando los episodios ahora por el confinamiento, por el hecho de que se pasa juntos las 24 horas del día en espacios muy, muy pequeños, ¿no? Trastornos de la alimentación, hoy casualmente quedaba clases, muchos alumnos me hablaban de esto, ¿no? De esa, que tienen ansias de estar comiendo y comiendo y comiendo todo el día y en realidad no tienen hambre, ¿sí? Exactamente. Tienen que ver con esto compulsivo que son hasta cierto punto reacciones naturales. ¿Se puede envolver algo ya que estaríamos hablando de un problema que sí habría que atender? Si después de concluida el confinamiento, estas emociones, este comportamiento, estas sensaciones siguen permaneciendo o hasta se incrementan. Ahí sí estaríamos hablando de que hay un problema en esa persona y que, bueno, así como hay que buscar ayuda médica cuando tenemos algún trastorno orgánico, pues también se recomienda buscar la asesoría de una persona capacitada para que ayude a ver qué es lo que está pasando con estas emociones, con esto compulsivo, con este comportamiento que sigue permaneciendo aún, aunque volvamos a la vida que teníamos antes. Sí, y además aprender como que a saber qué emociones son las que entran en juego en este tipo de situaciones, ¿no? Esta, podemos hablar hasta de una inteligencia emocional que es importante y que no solamente decir que, por ejemplo, el mito, ¿no? Ah, los psicólogos atienden a gente que está mal de la cabeza siempre, ¿no? Yo creo que también es como que ir depurando. Necesitamos a alguien que nos ayude a depurar una persona especializada en esos temas para poder hacerlo y la inteligencia emocional entra en este punto muy importante, ¿no? Muy fuerte. Eso sería también, Adrián, una oportunidad de estos momentos. Estos momentos, como no estamos tan ocupados, tan ocupados de que normalmente, bueno, salimos a trabajar ocho horas mínimo, más el tiempo de traslado y el tiempo que dedicamos a adquirir compras, a pagar servicios, en fin, a visitar familiares, todo. Como ahora estamos confinados, una oportunidad es precisamente esta, poder reflexionar, mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que está pasando con nuestra vida. Esto puede ser un momento que podemos utilizar para una reflexión profunda sobre nosotros mismos, no nada más sobre los demás, sobre la gente con la que convivimos, a la que queremos, la que es parte de nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, sino principalmente de nosotros mismos. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué planes tenemos? ¿Nos sentimos satisfechos o no con lo que era nuestra vida antes de él? Y con lo que estamos viviendo ahora, porque yo te decía hace un momento, antes de que empezáramos a grabar, que también la salud emocional va muy relacionada con lo que éramos. No es que de repente esta situación nos enfermó como tal, sino que va a alterar emocionalmente más a aquellas personas que ya traían problemas emocionales y que no se habían dado cuenta. Es decir, alguien que no puede controlar su ira y que con cualquier cosa se enoja, se sale de sus casillas, grita, insulta, agrede, seguramente ya era una persona así en cierta medida. Quizás se podía controlar un poco y ahora el confinamiento ya no le permite controlarse porque ya no tiene distractores que sí tenía antes, que puede ser el mismo trabajo, salir a la calle, ir a un parque, correr, ir al cine, en fin, hacer compras, visitar familiares, en fin. Todos esos que pueden funcionar como distractores y que ayudan a que la energía emocional, porque también estamos hablando de una energía psíquica, no se acumule en esta cotidianidad. Ahora pues es más difícil porque la manera de canalizarla pues está más acotada, ¿no? Pero las personas que tienen menos problemas emocionales van a poder o están logrando lidiar de una manera más asertiva con esta situación. Es decir, pueden convivir con sus hijos, pueden jugar con sus hijos, pueden ser creativos con sus hijos, pueden tolerar la impaciencia muy normal en la que los niños han de encontrarse porque, bueno, son muchos días de no poder ir a la escuela, no convivir con sus amigos, no jugar, no visitar a sus abuelos, en fin, todo esto que venían haciendo de manera cotidiana, ¿no? Entonces, las personas van a, en el confinamiento, de una u otra manera van a actuar, pero de manera como más, más amplia los problemas que ya traían antes de entrar en esta crisis, en la que, bueno, el mundo entero está enfrentando, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, Cintia, de que tenemos problemas, digamos, emocionales, o que tenemos alguna falla, que necesitamos ajustar las tuercas ahí, porque muchas, en muchas ocasiones, no tenemos como que ese análisis o esa inteligencia de poder decir, ay, es que estoy fallando, o no, no, no reconocemos que somos nosotros los que tenemos el error. No lo pueden decir las otras personas con las que convivimos, pero nosotros, ¿cómo nos adentramos y decir, a ver, hay que ponerle freno a esa actitud, porque, pues, no trae nada bueno a ninguna persona con la que estoy conviviendo? Sí, mira, Adrián, generalmente, eso que acabas de mencionar, ¿no? La gente se da cuenta de lo que nos pasa, ¿sí? Oye, te veo muy nervioso, oye, te veo que estás muy intranquilo, oye, te veo que casi siempre que me dirijo a ti me respondes de mala manera, te veo muy inquieto, veo que te cuesta trabajo dormir, siento que tienes problemas ya muy, de que estás ingiriendo mucho alcohol, en fin. Pero nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Eso es como algo muy natural, no tiene que ver con el confinamiento, sino es como una característica del síntoma. Nosotros no somos conscientes de lo que nos está pasando, ¿sí? Sino que generalmente los demás sí se dan cuenta, y así nosotros igual nos damos cuenta de lo que le pasa a los demás, y ellos tampoco se dan cuenta de lo que les pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, algo que puede servirnos precisamente este tiempo de reposo, este tiempo que aparentemente no estamos tan ocupados, y digo aparentemente porque la verdad es que a mí el día se me va. Sí. Y hay algo que hacer siempre, entre las clases virtuales, la casa, ver qué falta, la comida, hay algo siempre que hacer, ¿no? Y creo que así están todas las familias, ¿no? Sí, sí, sí. Eso de que estamos descansando es más bien un mito. Pero tenemos, también hay momentos donde podemos buscar en la medida de lo posible estar en soledad y reflexionar qué es lo que estamos sintiendo, pero en un acto de ser como muy francos con nosotros mismos, ¿sí? De poder reconocer, de poder, ahí es donde tú mencionas la inteligencia, decir, ¿de verdad esa respuesta que di, ese comportamiento que tuve, fue el más asertivo frente a esta situación? O hay una manera de poder reaccionar de una forma más asertiva, que implique una vida más armoniosa con uno mismo y con los que compartimos nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que ahorita tenemos un poco más de tiempo aún y que estamos muy ocupados que antes. Antes, la verdad que el mundo y la dinámica laboral, la dinámica del consumo, la dinámica de que hay que tener una licenciatura y luego una maestría y luego un doctorado y luego un postdoctorado y luego escribir y luego publicar y todo. Se vuelve verdaderamente muy difícil de poder mirar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que sucede, si de verdad eso que estamos haciendo nos está dando felicidad o nos está dando paz, nos está dando tranquilidad o al contrario, nos está llevando a una vida de muchísimo más estrés, de donde nos estamos exigiendo más allá de la cuenta. Porque también esta parte de las noticias, pues el bombardeo que tenemos también nos afecta mucho, ¿no? Esta parte es lo que queremos que nos platiques. Sí, mira, Adrián, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, todo el día nos llega al celular de todos los chats que tenemos de amigos, de conocidos, de familiares, del trabajo, en fin, información. Y muchas veces esa información pues no contribuye, sino todo lo contrario. Ni siquiera son datos que sean reales, que nos puedan ser de utilidad. Entonces, de verdad, hay que saber poder deslindarnos de tanta información. No es necesario tener tanta información. Yo personalmente hay veces que ni siquiera leo, sino nada más empiezo a leer de lo que se trata y le voy dando, le voy dando para borrar, ¿eh? Porque es demasiado y porque no tenemos como esa conciencia. Eso es la parte tan negativa de esto que es de tener información inmediata, muchísima, tanta que a veces no podemos discernir, ¿no? Y discernir es saber poder sentarnos y decir, a ver, esto es real, esto es verdadero, esto sí tiene congruencia, esto sí tiene sentido, esto me va a servir a mí o a mi familia, o es una información que verdaderamente no es relevante para mí, ¿no? Porque si no luego ese exceso de datos también nos puede saturar y también nos puede saturar emocionalmente y tener un impacto negativo. Entonces, hay que tener como la capacidad, hemos como perdido mucho la capacidad de pensar, Adrián, ¿sí? Como que estamos mucho en la imagen, en lo visual, en lo gráfico, ¿sí? Y cada vez leemos menos, entonces cada vez también eso nos lleva a reflexionar menos y a pensar menos. Y no debemos de olvidar que eso es una capacidad que es lo que nos hace humanos. Esa posibilidad de pensar, de reflexionar, de analizar, de discernir. Entonces, estas capacidades que son humanas, hay, aunque las tengamos, hay que ejercitarlas, porque si no se van disminuyendo, ¿sí? Claro. Y se pueden hasta llegar a perder. Entonces, hay que, yo sugiero y yo le invito a las personas a que realicen este ejercicio cada vez que les llega una información a su teléfono o a su computadora. Claro, que no se trata de no estar informado, sino de evitar, como mencionas, el bombardeo de información, que eso también nos lleva a una depresión. Podemos también hablar de una depresión post-pandemia, ¿no? Y también, pues, el punto de las pérdidas humanas que lamentablemente hemos tenido durante esta pandemia, ¿no? Sí, yo creo que esa parte de las pérdidas es muy particular en estos tiempos. Porque yo trato de imaginar qué siente alguien que tiene que ir y entregar en una ambulancia a un ser querido y que no lo vuelve a ver, ¿no? Y que a los 15, 17, 10 te dicen, pues, ya se murió. Ha de ser inimaginable. El dolor de no poder acompañar a esa persona en la enfermedad, en el hospital y muchas veces ni siquiera rendirle el respeto, el tributo a la hora de que se le entierra, ¿no? Porque, pues, ahora hay que cremar y no pueden estar más que pocos familiares. Y esta situación sí me parece de los aspectos más terribles que tiene esta pandemia, ¿no? El hecho que como se trata precisamente de un virus que se contagia y que se contagia de una manera tan fácil, pues, que sí requiere de manera indispensable esta segregación, esta separación que nos aísla de la gente que queremos, sobre todo cuando se enferma. Y a las personas que en Tabasco, bueno, van más de 200 muertes, muchas veces de gente que conocemos, ¿sí? Nos pone en un estado de… no nos conforta, sino todo lo contrario, nos pone en una sensación donde nos sentimos todavía más vulnerables ante el hecho de que ni siquiera podemos compartir nuestro dolor, nuestro sufrimiento con la gente que queremos y ni siquiera pudimos acompañar a ese ser querido sus últimos días, ¿no? Y ver qué es lo que le estaba sucediendo. Y creo que siempre nos podemos quedar con esa sensación de que yo pude haber hecho algo y pues no pude porque pues no se me permitió, ¿no? Porque además así son los procedimientos, ¿no? Y es indiscutible, es como tenemos que actuarnos, separándonos de las personas que pues ya están en un hospital, en una terapia intensiva y todo. Pero estas pérdidas son todavía más difíciles de elaborar, ¿sí? Porque todo esto de acompañar al enfermo, de estar en el hospital o en la recámara viendo qué le pasa, haciendo algo por él, oyéndole, hablándole, quizás hasta dándole de comer lo que más le gustaba, luego el velorio, el entierro, la misa o cualquier otra ceremonia dependiendo de nuestras creencias. Entonces, todo eso nos ayuda a transitar la pérdida y ahora todo eso se acotó, ¿sí? Ya no hay velorio, en muchos casos ni siquiera puede haber entierro, dejamos de ver a la persona en lo que está hospitalizada y entonces asumir la pérdida se vuelve muchísimo más complicado y sí puede traer en algunos casos situaciones ya de un problema emocional precisamente porque la pérdida aparece y no tenemos esos elementos que la cultura y la familia nos ha, hemos ido construyendo para poder transitar y poder decirle adiós a ese ser querido. Y ese mismo proceso de duelo que no, como mencionas, es, ha cambiado, ha cambiado y que no solamente hablamos del duelo por las pérdidas humanas sino también de un duelo como colectivo, ¿no? Como que hay un cierto dolor en todas las personas respecto a esta misma situación y que ha cambiado muchísimo nuestra perspectiva como humanos, ¿no? Es, es, es también interesante ver cómo ha ido esa evolución, ese desarrollo. Sí, porque no nada más mucha gente está perdiendo seres queridos, no nada más estamos perdiendo conocidos, amigos, gente muy valiosa, se han, se han muerto cantantes, ¿no? A mí que me gusta tanto la música, se han muerto escritores, ¿no? Todo eso lo estamos perdiendo como humanidad, pero también creo que estamos perdiendo y yo ahí es donde vería la oportunidad. Estamos también, quizás estamos en un momento que nos estamos despidiendo de un mundo en el que teníamos más de 30 años que a mí me parece que era un mundo muy loco porque era un mundo donde estábamos enfocados nada más al, a tener, a construir, en donde el éxito era no cómo estoy y cómo estoy con mi pareja y cómo estoy con mis hijos y cómo estoy con mi familia y cómo estoy conmigo misma, cómo estoy con mis amigos, sino el éxito era ya me pude comprar la nueva camioneta, ya la pude cambiar a los tres años, ya me elevaron mi límite de crédito en la tarjeta y entonces puedo comprar más, ya me cambié de un departamento y ya pude comprar una casa, ya me fui de vacaciones a Cancún, en fin, donde la vida estaba demasiado enfocada a tener y habíamos dejado totalmente de lado todo lo que tiene que ver con las relaciones, con la convivencia con el otro, con la dignidad humana, con la solidaridad, con compartir, con estar en paz, con estar más en armonía, más con nosotros mismos, con la naturaleza, el respeto, ya habíamos perdido totalmente el respeto a la naturaleza, ¿no? Nada más utilizándola, sin retribuirle nada. Entonces creo que estas son pérdidas también, pero a mí me parece que son pérdidas que nos pueden ayudar a construir un mundo diferente. Gracias por continuar con nosotros, esto es una emisión especial de UJAD Conciencia, este proyecto que realizamos para difundir el conocimiento científico generado en nuestra alma mater y ya estamos por finalizar esta emisión y seguimos con la psicóloga Cintia Gómez, que nos está llevando de la mano en cuanto a la inteligencia emocional, esta salud mental que necesitamos para salir adelante y llegamos al punto en el que estamos viéndolo como una oportunidad de poder cambiar, una oportunidad de poder sanar muchas cosas y seguimos en este sendero. Así es, lo tenemos que tomar creo como una oportunidad y creo que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar como sociedad, como cultura y al interior de las familias y creo que ahí es donde tenemos que empezar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones? Bueno, vamos a organizarnos en las familias, ¿no? Vamos a tratar de democratizar un poco más las familias, ¿no? Hablar, ¿cuánto tiempo hacía que no hablábamos entre la familia, no? Sino que cada quien ocupado en la escuela, en el trabajo, venía, todo el mundo se encierra en su cuarto a hacer sus cosas, a ver tele, a estar en la computadora, a estar en el celular. Entonces, bueno, vamos a organizarnos. Claro que hay que dar tiempo a eso, por supuesto que sí, pero un tiempo, no puede ser toda la vida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cocinar juntos, vamos a desayunar juntos, vamos a comer juntos, vamos a cenar juntos, vamos a tener un tiempo para la convivencia. A veces, Adrián, no sabemos, pero ni siquiera la historia de nuestra familia. Así es. No sabemos ni quiénes fueron nuestros abuelos, ni cuándo se casaron, ni por qué, cuántos hijos tuvieron, si se les murió algún hijo, en qué trabajaban. No, no, nada, nada de eso, ¿no? Entonces, si no sabemos nuestro origen, desconocemos mucho de lo que somos, ¿sí? De quiénes somos. Entonces, yo creo que también una propuesta a las familias sería eso. Siéntense y hablen de su legado familiar. Hablen de quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos. Hablen simplemente de los padres, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo decidieron casarse, cómo decidieron cuántos hijos tener, por qué, por qué, por qué tú te llamas Adrián y no te llamas de otra manera, ¿no? En fin, todo eso, o sea, es el momento, tenemos tiempo para hacerlo y dejar un poco los medios electrónicos que sí tienen una utilidad, pero que no pueden ser toda nuestra vida. Y que es horrible porque tenemos años, mucho tiempo, que a un niño de tres años lo primero que le compramos es una tableta para que se entretenga, ¿sí? En lugar de jugar. Y el niño lo que necesita es una caja de cartón, pero jugar con él y que los padres estén interactuando con él. Entonces, yo creo que es el tiempo de ver qué es lo que tenemos que cambiar y hacerlos como pareja, hacerlos en familia, hacerlo en compañía de la gente con la que vivimos y a la que queremos, ¿no? Y reflexionar, bueno, qué ha pasado con esta familia, cómo hemos vivido, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que ya dejar de hacer y empezar a hacer de otra forma. Y ahí va a implicar hasta cuestiones económicas, porque la realidad es que muchas familias, ¿sí? Se van a enfrentar a una situación de una economía mucho más precaria de la que traían muchos con pérdida de trabajo y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero no, ¿qué vas a hacer tú, papá? A ver, ¿cómo vas a seguirnos manteniendo? No, sino, ¿qué vamos a hacer todos? Porque somos una familia y una familia es precisamente eso, el que se cuiden, se quieran, se ayuden, se colaboren, respeten, estén juntos. Entonces, yo sería, invitaría a las personas que nos están oyendo a que se sienten, platiquen, hablen, se respeten en lo que dice el otro, se escuchen, ¿sí? Es el momento, tenemos ahorita por fin tiempo de hacer eso, que antes la vida nos ganaba en otras cosas. Entonces, si hacemos estos cambios, sí podemos aprovechar esta oportunidad de tener una vida más acorde a lo que son las necesidades reales y nuestras necesidades reales son sentirnos queridos y respetados. Esas son nuestras necesidades reales, ¿sí? vivir en convivencia, pero en una convivencia armoniosa, no tanto tener mucha ropa, muchos tenis, mucho maquillaje, no, 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 lo más importante es nuestros amigos, tener tiempo para hablar con ellos, tener tiempo para visitar a nuestros padres, si todavía están vivos, tener tiempo para cuidar de nuestro entorno, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, eso no requiere necesariamente de dinero, ¿sí? Cosas tan sencillas como sentarnos y a ver cómo hacía la abuela ese postre que nos encanta y que si no lo escribimos quizás se pueda perder, ¿no? O cómo era que el abuelo sí podía sembrar en su patio tan pequeño chiles y hierbabuena, ¿no? Claro. Bueno, vamos a tratar, aunque sea una macetita o algo, tener también nuestra hierbabuena en nuestra casa, ¿no? Pero hacerlo en comunidad, juntos, algo que no debemos de olvidar, Adrián, es que nuestro ser no es algo individual y personal, sino que está en relación con los demás, ¿sí? Yo soy maestra en la medida en que puedo tener alumnos, si no, no puedo ejercer como maestra, y soy mamá en la medida en que tengo hijos, y soy hermana en la medida en que tengo hermanos, entonces, siempre mi ser está en relación con los demás, entonces, creo que es, tenemos la gran oportunidad de poder reconfigurar esa relación que tenemos con los demás. Y con nosotros mismos. Y con nosotros mismos, por supuesto. Sí, porque también es muy diferente estar solos que estar con uno mismo, y eso también es como que un aprendizaje, ¿no?, que nos va llevando mucho tiempo, pero que a la vez es fundamental para el desarrollo, como mencionas, en nuestros diferentes entornos, ¿no?, como regresar a nuestros orígenes, rebobinar, ajustar ahí esos tornillos que a veces, pues, descuidamos por andar metido en nuestros otros roles de trabajo, la universidad, estar, pues, hasta sirviéndole a los demás sin servirnos a nosotros mismos, que eso es lo que deberíamos considerar más importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la propuesta, la invitación a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, es esta, esa, precisamente, ¿no?, que miren a su interior, pero en un acto verdaderamente muy sincero con ellos mismos. Lo peor que podemos hacer en la vida es engañarnos a nosotros mismos. En un acto de absoluta sinceridad es ver qué me pasa, qué he hecho, qué siento, qué quiero, ¿sí?, hacia dónde voy a enfocar mi vida, mi futuro, mi mañana, ¿sí?, y también con quién lo quiero, ¿no?, con quiénes lo quiero, ¿sí?, de quién necesito para poder lograr todos esos cambios y transformaciones que son necesarios porque el crecimiento implica cambio, implica transformaciones. La vida misma, no nos podemos, parte de la enfermedad mental es quedarnos detenidos, ¿sí?, ser siempre esos niños egoístas que nada más pensamos en nosotros mismos. Esa es una etapa de nuestra vida, la infancia, la primera infancia, pero no podemos llegar a los 40, a los 50 años y nada más pensar en nosotros mismos, ¿no?, y no considerar al otro, ¿no?, no respetar al otro, no ver que el otro, que necesitamos hacer negociaciones, ¿sí?, y que una negociación siempre ganamos, pero también perdemos algo, ¿no?, entonces creo que es el momento que yo invitaría a las familias ahora que, a pesar de, tienen que convivir juntos, tienen que estar juntos, a que se sienten y digan, bueno, ¿qué es lo que queremos de nuestra vida de manera individual?, pero ¿qué queremos de nuestra vida también como familia?, ¿y qué vamos a hacer?, ¿no?, y que hasta que lo anoten, Adrián, es muy buen ejercicio, ¿sí?, anotarlo, ¿no?, hacer un horario de cómo van a convivir como familia, de no seguir en esta rutina donde todos están aislados, donde comparten un techo, pero cada quien vive su vida y no sabemos ni siquiera qué es lo que está sucediendo con el hijo adolescente, ¿no?, que está sufriendo ahí porque lo dejó la novia, ¿no?, y nadie se entera, ¿no?, ¿sí?, porque cada quien está aislado en su mundo, ¿no?, o que estamos exponiendo a nuestra hija adolescente a ciertas situaciones, también con los amigos, ¿no?, porque ni siquiera sabemos quiénes son sus amigos, ¿no?, de dónde son, qué hacen, ¿no?, bueno, es el momento, ¿por qué es importante?, porque somos familia y claro que nos debe de interesar quiénes son los amigos de nuestros hijos, qué hacen, a qué, que comparten juntos, es parte de estar, de ser, de esa convivencia, de ese interés que tenemos que tener los unos con los otros, y creo que es el momento en que nos podemos sentar y ver qué queremos con nuestra vida y qué queremos con nuestra vida de familia. Pues afrontar la realidad, ¿no?, pero sobre todo con esta misma certeza que necesitamos de nuestro interior para poder compartirla con los demás, ¿no? Mi estimada Cintia, ha sido un placer platicar contigo, escucharte y conocer toda esta parte de nuestra salud mental que es importantísima en estos tiempos, y pues nos vamos, te agradezco tanto por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica que nos hayas aceptado esta entrevista. Yo te agradezco mucho a ti, Adrián, me gustó mucho la plática, y a David también, que aunque no está frente a cámaras, pero está organizando todo este trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias a quienes nos van a dar su tiempo para escucharnos. Y los que nos van a ver también en, bueno, nos escuchan en Radio Hat, en las plataformas digitales que nos van a ver, y a todo el auditorio que nos ayude también a compartir para que esta información, este conocimiento lo podamos utilizar en nuestra propia vida. Y pues nos vamos, esto fue un producto realizado por la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, en colaboración con el Centro de Comunicación y Radio Hat. Me despido, soy Adrián de Dios, y nos vemos en la próxima, nos escuchamos también en la frecuencia de voz universitaria. Hasta la próxima. UJAT Conciencia es el programa de divulgación de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación para Radio UJAT. Sé parte de la solución. Quédate en casa. Estudio en la duda, acción en la fe.